El artículo 155 de la Constitución, que está inspirado en la coerción federal que figura en la Constitución Federal Alemana, prevé que si una comunidad autónoma incumple gravemente sus obligaciones legales o atenta también gravemente contra el interés general de España, el gobierno puede dirigirse al Senado para que éste por mayoría absoluta le habilite para adoptar las medidas que sean necesarias para restablecer la normalidad y agrega que una de estas medidas puede ser la de habilitar al gobierno para dictar instrucciones de obligado cumplimiento a las autoridades de la comunidad autónoma. Lo que el precepto no contempla y no se puede hacer a su amparo es suspender las instituciones de autogobierno de cualquier comunidad autónoma y en este sentido hay un precedente, la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de marzo de 1936 que anuló el decreto del gobierno de la República, suspendiendo las instituciones catalanas a raíz de la intentona del 6 de octubre de 1934. Las especulaciones acerca de la suspensión de las instituciones de autogobierno catalanas están fuera de lugar, eso constitucionalmente no se puede hacer.